Música Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi Escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor Estamos celebrando ya el segundo domingo del tiempo de la cuaresma. Es importante esta invitación que les quiero hacer ahora de que aprovechemos el tiempo de cuaresma para hacer una revisión de nuestras vidas. Tenemos que asumir con paz todo lo que vivimos con sus luces y sombras y identificando la presencia de la providencia de Dios tanto en la rutina cotidiana como en acontecimientos particularmente intensos como en una enfermedad, el nacimiento de un hijo o la pérdida de un ser querido. No leamos nuestra historia como hechos aislados, fruto de la casualidad, sino como una historia de salvación en la cual hemos tenido manifestaciones del amor de Aquel que nos comunica su vida divina. a ese Dios que nos manifiesta su amor y nos invita a su intimidad podemos decir sí o podemos decir no. En este domingo Dios quiere que tomemos una decisión. Dios quiere tu conversión a Él. La liturgia de este segundo domingo de cuaresma tiene como elemento central la transfiguración del Señor. La transfiguración que es una solemne manifestación de la gloria de Dios y una confirmación de la identidad de Jesucristo y de la misión que le ha confiado el Padre. se escucha la voz del Padre este es mi Hijo mi escogido escúchenlo. Además de este relato del Evangelio de gran densidad teológica la liturgia de este domingo nos propone a nuestra meditación dos relatos de transformaciones muy hondas que la gracia produce en el interior de los creyentes y en su proyecto de vida. Nos referimos a la primera lectura a la alianza de Dios que Dios sella con Abraham y la descripción que hace San Pablo en la segunda lectura de la vida de los seguidores del Señor. en esta mañana en este día los invito a considerar muy atentamente este relato de la alianza que el Señor establece con Abraham en la primera lectura. Después de leer este texto nos surge una pregunta ¿por qué escogió Dios a este arameo errante que vivía cerca de Ur ciudad de los caldeos? Esta pregunta como todas las que nos hagamos sobre los planes de Dios desborda la lógica humana Dios que conoce todas las intimidades de nuestros pensamientos y sentimientos escoge a quien quiere. no es posible identificar un patrón particular para este llamado cada vocación tiene una historia única e irrepetible llama la atención la familiaridad del diálogo Dios le dice mire el cielo y cuenta las estrellas si puedes así será tu descendencia Dios trata a Abraham como lo hacemos entre amigos es una relación personal cálida en el Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesús nos revelan que Dios es nuestro Padre quien siempre tiene abiertos sus brazos para acogernos a pesar de nuestras infidelidades por eso nuestra oración debe ser simple y confiada el Papa Francisco no cesa de recordarnos que el nombre de Dios es misericordia con esta alianza o pacto que Dios establece con Abraham se inicia un capítulo único en la historia espiritual de la humanidad Dios quiere auto manifestarse en la historia y para ello escoge a Abraham y a su descendencia que es el pueblo de la elección nosotros los cristianos reconocemos a Abraham como nuestro padre en la fe nos nutrimos de la misma sabia espiritual lo que para Abraham y su descendiente era una promesa para nosotros se hace realidad en Jesucristo cuya sangre sella la alianza nueva y eterna de Dios con la humanidad en el diálogo entre Dios y Abraham Abraham vive una experiencia única de la gloria de Dios la primera lectura que hemos leído nos lo comunica a través de imágenes muy expresivas profundo letargo temor intenso y misterioso densa oscunidad bracero humeante antorcha encendida estos elementos nos señalan una experiencia especialísima que transformará la vida de Abraham y de su familia y es el comienzo de la auto manifestación de Dios en la historia particular de un pueblo la segunda lectura pasemos a a ver que nos dice tomada de la carta de San Pablo a los filipenses en ella Pablo presenta dos escenarios que contrastan fuertemente la miserable experiencia de quienes dice San Pablo viven como enemigos de la cruz de Cristo y la de aquellos que se abren a la acción transformadora del espíritu Pablo describe con palabras fuertes la realidad de los que dan la espalda a la oferta de salvación de Dios le dice San Pablo su Dios es el vientre se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra por el contrario dice San Pablo quienes se abren a la gracia experimentan una transformación de su ser y de su obrar Pablo lo dice con humildad pues todo lo atribuye a la gracia de Dios y no a méritos personales y nos dice San Pablo en la segunda lectura nosotros en cambio que hemos recibido la gracia de Dios somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro salvador jesucristo él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo después de estas reflexiones sobre las transformaciones obradas por la gracia en Abraham y sus descendientes y en los seguidores de jesucristo vamos al evangelio vayamos al relato de la transfiguración del señor este texto del evangelio de hoy contiene un vocabulario propio de las teofanías o manifestaciones particularmente solemne de la gloria de Dios como es la referencia a la cima de una montaña el resplandor de las vestiduras la nube la voz que se escucha en la cumbre del monte se manifiesta la gloria que le es propia como hijo eterno de Dios de la cual se había despojado al asumir nuestra condición humana esta transfiguración es una anticipación de la gloria que le espera cuando haya resucitado de entre los muertos la presencia de Moisés y Elías tiene un profundo significado pues muestra Jesucristo como la plenitud de la ley y los profetas su muerte y resurrección sellaron la alianza nueva y definitiva de Dios con la humanidad alianza que se inicia con Abraham nuestro padre en la fe y que transformará nuestro ser y nuestro actuar como lo describe San Pablo en el texto que acabamos de escuchar en medio de una nube densa se escucha una voz que afirma este es mi hijo mi escogido escúchenlo es una confirmación de la identidad de Jesucristo como hijo eterno de Dios encarnado y cuya misión es revelar el misterio de Dios a través de sus enseñanzas milagros y sobre todo de su pascua de su pasión y muerte y resurrección bien hermanos les vuelvo a repetir tomemos en serio este tiempo de la cuaresma a través de las meditaciones de los textos litúrgicos como lo hemos hecho hoy acompañemos a Jesús en su camino hacia Jerusalén donde llevará a cabo el máximo gesto de amor que será entre su vida por nosotros que esta palabra nos anime nos ayude en este tiempo de la cuaresma continuamos nuestra celebración nos ponemos en pie y hacemos juntos la profesión de fe de fe de fe Gracias por ver el video.